Se terminó la ilusión para River, la ilusión de llegar a la final de la Copa Libertadores de América, que se va a jugar en el Estadio Monumental, que se iba a jugar aquí en la República Argentina y de la mano de Marcelo Gallardo se terminó. La ilusión no pudo concretarse finalmente como algo tangible, sobre todo porque desde lo futbolístico tampoco pudo ofrecer demasiado. Hace mucho tiempo que venimos diciendo que no había argumentos futbolísticos para que River pueda llegar a dar vuelta un resultado tan abultado como el 3 a 0. Y hoy lo demostró, si bien es cierto que River mereció ganar el partido de vuelta 1 a 0, 2 a 0, pero no pasar en contundencia con un 4 a 0 a la final de la Copa Libertadores de América. La gran diferencia que hay en la serie, en la serie de ida y en la serie de vuelta, ha sido sin dudas la contundencia arriba y la contundencia atrás. Y en esas dos versiones sin dudas estuvo mejor el Atlético Mineiro. Hoy se defendió muy bien, hoy decidió no atacar, decidió no atacar. Y es cierto que en el partido de ida de 5 llegadas, 3 concretó para poder ganar 3 a 0, por errores, por supuesto, de River generados también por Atlético Mineiro. Pero también es cierto, aunque el hincha de River hoy no lo pueda ver, que la más clara, la más clara, las dos más claras, las tuvo otra vez el Mineiro. La pelota que pega en el travesaño, el rebote que Diverson otra vez lo tiene y que finalmente Franco Armani termina salvando en la línea. Es decir, River tuvo el control del partido, River tuvo mejor intensidad, mejor compromiso de lo que fue la primera serie, el partido de ida, donde no mostró nada. Y creo que River ahí terminó de liquidar su futuro, porque no mostró compromiso, no mostró intensidad, no mostró motivación, no mostró juego, no mostró contundencia. Y además lo mejor que tenía, que era la defensa, terminó saliéndole todo mal a Marcelo Gallardo. Sin dudas, para River es un golpazo, un golpazo deportivo y también un golpazo económico. ¿Por qué el golpazo es económico? Porque tiene un plantel muy caro y para lo que queda acá fin de año es solamente el campeonato local, que ya no lo va a poder ganar o casi no lo va a poder ganar, salvo que sea otro milagro que hasta acá River no le han salido los milagros. Pero sí lo que River tiene que hacer de acá al final es tratar de ganar la mayor cantidad de partidos para juntar puntos y clasificarse a la próxima Copa Libertadores de América, ya que esta no va a ser. Si analizamos, si analizamos individual y colectivamente a River en este partido, lo mejor ha sido el Pity Martínez. Y eso, sin dudas, ya es casi una perspectiva de lo que fue el partido. O de lo que son los jugadores de River y lo que es este equipo. Un jugador que viene de recuperarse de la rotura de ligamentos cruzados que hace un año no juega, es la figura en el segundo tiempo. Me gustó más el River del primer tiempo que el segundo, donde Colidio tuvo mayor participación, pero otra vez, Borja la que le caía arriba del travesaño. Colidio no terminó de ser contundente, Bustos tampoco. Mesa estuvo en la hibridez de saber si jugaba, en la ofensiva, en la defensiva, en ataque o en retroceso. Craneviter fue de lo mejor. Borja, como decíamos, otra vez volvió a no jugar bien. Y la realidad es que Solari tampoco jugó bien. Y la verdad es que River se quedó en eso. En el partido ni. Y aunque lo mereció ganar, pero no era por un 3 a 0, por lo menos, para ir a los penales. Por eso creemos que, a partir de ahora, lo que tiene que hacer Marcelo Gallardo, o creo que lo que vamos a ver en Marcelo Gallardo, es un profundo análisis de lo que vendrá, una profunda limpieza de lo que vendrá, y hay que ver qué resto económico tiene River para traer jugadores de otra calidad, de otra categoría, que evidentemente no los tiene. Evidentemente tampoco los tenía. ¿Mejoró algo con Gallardo? Poquito, desde la llegada de Marcelo Gallardo. Pero quizás el inflador anímico lo llevó a las semifinales. ¿Por qué? Porque las llaves también fueron bastante débiles, donde River demostró ser el mejor, pero por muy poco. Se encontró con un equipo como Atlético Mineiro, que juega bien, que es inteligente, que tiene un técnico argentino, que tiene muchos jugadores argentinos. ¿Qué significa esto? Tiene otra manera de pensar. Otra manera aguerrida de encargar los partidos. No como hasta acá, que finalmente los equipos brasileños de visitantes se mancan y de local juegan bien. Se defendió bien el Mineiro en el partido de vuelta. Atacó poco, pero lastimó mucho. En el partido de ida, atacó poco, pero también lastimó mucho. Y River se quedó en el ni. Se quedó en la nada. En el partido de ida, se mancó donde perdió la serie. Y en este, quizás merecía ganar, pero no como para pasar a la final de la Copa Libertadores de América. No pudo ser la épica, no pudo ser la hazaña. Afuera River, ahora habrá que pensar en algún equipo argentino como Racing o Lanús en la Copa Sudamérica.